La vida se puede comparar a un banquete. Es interesante como Jesús, viendo lo que está sucediendo en este banquete, reconoce las personas, el carácter, la actitud de las personas. Y de verdad, como hay el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, hay otros que dicen también, dime cómo comes y te diré quién eres. Y es interesante porque nuestra relación se puede medir hasta en la manera en que podemos estar a la mesa. Hay los que, lo siento, creo que antes que meterse cerca del novio, hay los que buscan meterse cerca de donde está la comida, con cariño para el novio. Pero es tan así que en muchas de las bodas tenemos que meter guardia a la entrada para que no se colen demasiado, ¿verdad? Porque en la vida hay los que se colan y los que suben cuando es el momento de comer, no importa quién sea el novio o la novia, no están por el cariño a ellos, están para comer ellos. Hay los que están en la vida así, no le interesan los demás, están para comer ellos. Y hay los que, cuando están, buscan de comer lo más rápido posible, como hacen los animales selvajes, que según las indicaciones de la evolución, dicen que siendo que tenían que comer en un lugar descampado, entonces fácilmente atacables, comían lo más rápido posible para ir después a esconderse en un lugar tranquilo y rumiar. Y de ahí dice que la naturaleza ha creado el estómago de los rumiantes, que le permite después poder almacenar y absorber la comida que han tragado rápidamente. Hay los que en la vida están también de esta manera, tragan y se despiden. Tan así que se había aconeado el refrán del micro de Cochabamba, ¿no? Que cuando está lleno se marcha. Hay los que están así en la vida, cuando están llenos se marchan, se salen. Tampoco le interesan los demás. Hay los que en la vida en vez están, y están con atención, están con atención a quien es el festejado de la vida. Están con atención a saber reconocer que están en la vida como invitados. ¿Qué diferencia? Con los que entran, arrasan todo lo que pueden, se llenan del estómago y se confían en el bicarbonato para la noche. Y después se marchan. Muy parecido a lo que hemos visto que ha sucedido en nuestras llanuras. Donde han llegado, han arrasado todo lo que podían hasta que les ha escapado de mano. Tanto no es de ellos. Tanto de ahí, como han llegado pueden salirse. Hay los que están en la vida así. Mientras hay los que por eso están en la vida, y reconocen que están en la vida de invitados. Lindo. Porque somos invitados en la vida. Ninguno lo ha merecido. Ninguno ha presentado papeles que estaban obligados a ser lo presente. Hemos sido invitados e invitados por amor. Por amor que nos ha acogido y nos ha puesto en la vida. Y sabemos que estando de invitados en la vida, no somos los dueños. Y estamos al banquete con los que tienen que estar atentos a quien está a su lado, para que no me falte comida y no le falte comida. Y si es necesario, renuncie un poco de lo mío, para que el otro tenga. Lindo. Hasta en la casa puede suceder así. Y un papá y una mamá, tan solo en la manera que ponen la comida en la mesa, educan. Educan los hijos a esperar, a reconocer que hay otros. Educan a sus hijos a decir, déjalo, ya has tomado suficiente, dale espacio a otro. Dale espacio a tu hermanito, dale espacio a tu hermanita. Esta comida un poco especial es para el otro que está enfermo, es para él. Tú puedes comer normal. También así educamos en la vida. Y es lindo que seamos atentos que desde estas pequeñas cosas educamos, enseñamos a cómo se está en la vida. Y en el mismo tiempo, no estamos solo para comer. La comida es un encuentro, es un intercambio de personas. Y hay los que están en la vida conscientes que estando de invitados, vale más con mirar en la cara a las personas que tienes a tu lado, que tienes a tu rededor, que mirar en tu plato para cuidar que nadie le meta la mano o el tenedor. Sino más bien, saben estar en la vida atentos a los que caminan con él. Atentos a las necesitas del otro. Hay los, dice Jesús, que buscan estar ahí, al primer lugar. Vas a saber cuál es el primer lugar. Si al lado del buffet o si al lado del novio. Jesús parecía decir al lado del novio. Yo creo que en la vida hay los que buscan estar al lado del buffet. Porque así pueden llegar primero y arrasar todo lo que puedan. No importa quién esté detrás. Hay los que hasta en la familia están de esta manera. Y ahí papá y mamá que enseñan que antes que la comida va la relación. Se puede ser pobre, pero si aprendemos a compartir y a dar espacio a los otros, tendremos todo lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. Cuando en la vida vale más lo que metemos en el plato, no importa cuán ricos seamos. Alguien le va a faltar. Alguien quedará con el plato vacío. En la historia de nuestros días, la historia de ciertas riquezas que de verdad ruedan a escándalo, como dice el Papa Francisco, ruedan a podrido. Alguien la paga. Porque alguien queda con el plato vacío siempre, cuando hay estas situaciones. Y ciertamente, estar atentos a estas relaciones, es estar atentos a construir de verdad que en el momento de la comida, es el momento del encuentro con las personas. Cuando alguien te dice, hoy vienes a almorzar, vienes a cenar, no es porque le sobra comida y quiere darla a vos en vez que al chancho. Más bien, te está pidiendo de tener un encuentro contigo. Te está pidiendo de abrir el corazón para recibirlo. O quiere mostrarte que te tiene cariño. Es así. Y entonces, de verdad, estás así. En la vida, como estás en la mesa. Y por último, interesante, decía uno, un biblista, reflexionando sobre este Evangelio. Hay los que van de fiesta en fiesta, no le interesa quién sea el novio o la novia, es importante que van de comer en comer. Hay los que nunca hacen algo para los demás. Hay los que nunca son capaces de dar algo. Hay los que nunca saben cocinar. Y no solo materialmente. Porque siempre se hacen servir. Y no son capaces de servir. Enseñar a cocinar. Y no lo digo solo por la comida. Es enseñar a servir. Enseñar a amar. Enseñar a entregarte en la vida. Enseñar que la vida no es buscarte comida para ti. Es buscar a alguien que no tiene comida y compartir con él. Es cocinar para que otros puedan de verdad comer. Y por lo menos una vez al año comer bien. Lindo este Evangelio. Que habla de comida. Y que habla de vida. Teiendo. Lindo.